Yo ya me iba a quejar con relación a la jarifa del Angry Radio, perdón, pero resulta bien ser que me enteré en el video de hoy de que en sí es mañana día 3, que van a hacer el sorteo y se sabrá el día 4 quienes son las personas afortunadas. Yo estoy participando, señores, señoras, señoritas, tengo los dedos cruzados, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, bueno, nada, ojalá y me vaya bien, me vaya bien, me vaya bien, me vaya bien. Simplemente curiosidad, pero bueno, aunque si participo como aprendiz grullón, ¿me pondrán en el de mujeres o en el de hombres? Ay, madre mía. No sé, bueno, en el video de hoy, pues, se habló del tema de, bueno, ya ya está repartiendo la comida que le estaba quedando, de cuando ya viajó a México, la comida mexicana, pues, a darse de una familia mexicana que esté en la India, eso es bueno, a darse de aprovechar a la gente que la necesita, así no se desperdicia, que bueno. El temor de la señora Binagobel es su único hijo, sus nietos, que se van a ir por un largo rato y yo entiendo perfectamente cómo ella se siente. Es un tanto difícil la situación, entonces, nada. Acuérdense de que allá le ha tocado la lotería de que su esposo es el que se tiene que hacer cargo de sus padres. Y bueno, Vivek es su mano derecha y, por lo tanto, señor, Dios no lo quiera y le pase a uno de los abuelos, a uno de los tres abuelos, o a la madre de ella, señor, que no, señor, 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 que no. O a los padres del esposo, señor, no. Si mi beca y helado para poder brindarle eso a uno mío, perdóneme, tengo un cansancio y esto me da más calor y me he tomado medio balón de agua y estoy con un calor tremendo. Pero bueno, la cuestión está, mi gente, en que yo entiendo perfectamente la preocupación de la señora Binagüero, y más tomamos en cuenta de que aunque él le prometió a Avianey que él vivía en India, sabemos de que a él le gustó mucho México. Y bueno, la posibilidad de verse un tanto lejos de la responsabilidad de todo eso, pues, imagínense, tiene que ser algo guay, llupi, llupi, llupi. Y, señores, sencillamente, yo entiendo, perfectamente, yo entiendo. ¿Qué digo? Yo solamente espero que el tiempo que ellos estén fuera de India pase rápido, muy rápido. Para que la señora Binagüero, pues, pueda decir, Dios mío, pasó todo rápido. Qué bueno que están de vuelta. Porque, en sí, todas las responsabilidades creo que va a caer sobre ella. Acordense de que el papá de Vivek tiene una condición especial de salud. Y, pues, todas las responsabilidades, como quien dice que es en la mamá de Vivek. Nos guste o no, es sobre ella, porque ella es la que está sana, ¿verdad? Y, ojalá y ella no se enferme con tantas problemáticas. Ojalá y a ella no le pase nada malo con tantas problemáticas. Yo estoy diciendo con todo el respeto, señores, pero, acuérdense que la que se... Por lo general, la persona que está cuidando de personas convalescientes o personas mayores, eh, tiende a enfermarse mucho y se enferma así rápido. ¡Ay! Le puede... Ojalá este no sea el caso, tocó madera, pero hay que tener en cuenta toda la situación que le espera la señora Binagüel una vez su hijo no esté con ella. Y, pues, no sabemos qué tiempo va a estar ahí su queridísima hija, Manchica, que no sabemos cómo le irá en el trabajo. Quizás ella proceda a ayudar a su padre en el negocio de su hermano. Vamos a ver qué tal. Por un lado, yo me alegro que vayan a México, pero, muy sinceramente, yo tengo muchísima preocupación por la salud de la señora Binagüel y la de su madre y la de su suegro. Pero, bueno. Nada, hasta aquí este asunto de la increíble India. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta una próxima. Chau, chau.